Ojo, ¿eh? Esta es una historia solidaria que va a salvar miles de vidas y que parece de película. Cinco amigos españoles se ponen a pensar. Oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en esta crisis del coronavirus? Bueno, ponen sus cinco mentes brillantes a trabajar, convencen a otras buenas personas para que pongan todo el dinero que hace falta y el resultado son cuatro robots anti-COVID que hoy llegan a cuatro hospitales españoles. Oye, y hospitales de primera, el Clínic de Barcelona, el de la Vallebrón, La Paz, el Instituto de Salud Carlos III... Bueno, tenemos a una de estas mentes brillantes y 100% altruista, que es Andreu Bea, profesor investigador. Muy buenos días, Andreu. Hola, muy buenos días. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿para qué sirven estos robots? Bueno, básicamente lo que hacen son las ya famosas PCRs, que es un análisis de decir tengo el virus o no lo tengo. El problema es que este análisis dura casi nueve horas. Y es un análisis muy fiable, pero si dura tanto, lo único que podríamos hacer es hacer muchos a la vez. Claro. ¿Y cómo se hacen muchos a la vez? Pues ponemos máquinas muy grandes a que los hagan, tan sencillo como esto. Me dicen que cada robot puede hacer 2.400 test PCR diarios, con lo cual tenemos, con las cuatro unidades trabajando por semana, 70.000 análisis. De hecho, hablamos de cuatro robots, pero son 40. Hemos aterrizado casi 5 toneladas de robots en España el viernes pasado, a las 2 y 20 bajaban en barajas. Y una compañía como Inditex nos ha cedido sus aviones y toda su logística, porque era imposible, porque Iberia ya no vuela a China, China Airlines cerró los vuelos con España hace dos semanas. O sea, cada vez era todo imposible, ¿no? Y es imposible, pues lo hemos ido saltando vallas, hemos hecho pues una proeza en tiempo de guerra como estamos ahora, ¿no? Bueno, Andreu, me encanta, porque me dicen que vosotros la idea la copiáis de Estados Unidos, decís, oye, si esto se está haciendo allí, nosotros también podemos. Pero bueno, la fábrica estaba en China, muchos problemas burocráticos, ¿cómo vencéis todas esas barreras? Bueno, al principio eran todo problemas, ¿no? Entonces, de hecho, el diseño, la concepción, la hace mi buena amiga, que es Rocío, en el Reino Unido, una investigadora española, que quería los robots para ella, pero en el Reino Unido la han centralizado todo y le han hecho la cama, le han dejado sin los robots. Y entonces, gracias a esto, nos cede su conocimiento, porque yo soy doctor ingeniero, pero en telecomunicación, no soy biólogo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ella nos hace la concepción de las máquinas que necesitamos y concretamente lo compramos. Pero claro, es un diseño de California y fabricado en China. Y si tú vives en Europa, quiere decir que duermes pues de 8 a 10 de la mañana, ¿vale? Porque estamos todo el día en nueve horas de California menos nueve horas más de China. Y si vives en Europa, pues estás todo el día así, ¿no? Y entonces, básicamente, se construyen a medida y se importan. En tiempos normales, eso sería bastante fácil, ¿no? O sea, aquí tenemos a Merlin Properties, que son los donantes, que encontramos, hacemos un crowdfunding de uno. Es decir, con una organización, nos da todo el dinero, lo compramos, en Brooklyn, Nueva York, y a partir de aquí se crea en Shenzhen, en China, y se transporta directamente sin pasar por Shanghái para coger tres días más. Les costó tres veces más, pero lo hicieron. Y bueno, solo tenemos palabras de agradecimiento a Inditex, porque nos trajeron uno de sus aviones para traer todo esto. La gente se imagina que cada robot es como una lavadora, 60 por 60, y son 168 paquetes. Es salvajemente grande. Cada una de las instalaciones lleva ocho robots, más dos por si se rompe. O sea, son diez robots, que por tanto son, en cuatro instalaciones, 40 robots de estos grandes, que nos van a permitir hacer muchísimas PCRs. Oye, Andreu, no sé si sin discreción, saber cuánto vale cada robot, nos has dicho las cantidades, y después, esto entiendo que lo habéis hecho con la colaboración del Ministerio del Interior, pero claro, supongo que encima los habrán probado y testado, porque sabes que todos los test tienen que pasar por el Carlos III, y luego entiendo que los hospitales estarán encantados, porque pasar a producir 70.000 test semanales, vamos, es como... Sí, es un milagro. Lo estábamos haciendo a mano, unos 120, y ahora haremos 2.400 en el mismo sitio. Es un factor multiplicador de 20. Como ingeniero, siempre pensamos en el factor multiplicador. Qué bestia. Y efectivamente, lo hicimos para que fuera imposible de rechazar. Es decir, el propio Carlos III, el Instituto de Salud, les informamos siempre, y gracias a esto, pues ha habido una relación muy fluida con las administraciones públicas, que no nos han parado. Simplemente lo que queríamos es seguir con nuestro proyecto. Son unos robots que son abiertos, es el inverso de todo el sector. Si vosotros compráis una impresora, de la marca que sea, vas a tener que comprar la tinta de esa marca, el papel de esa marca. Bueno, pues esto que pasa en informática, en la electromedicina, aún pasa más. Las cosas son muy, muy propietarias. Tienes que comprarte las pipetas, el reactivo... Vale, con este tipo de robots, no. Son robots abiertos, que te permiten hacer poner seis o ocho compras. Como si fuera un código abierto. Lo tengo que dejar aquí, pero de verdad, o sea, enhorabuena. Es que me quito el sombrero. Me encanta que cinco mentes brillantes. Con todos los problemas burocráticos que os habéis encontrado, saquéis adelante esto, que nos va a facilitar esos test masivos que estamos demandando a gritos y que encima, oye, chapó por los señores Inditex, que han puesto el dinero, de verdad. A Amancio y Ortega. El dinero lo ha puesto Merlin Properties. Pues Merlin Properties. Inditex ha hecho el transporte. Bueno, oye... Y Apple nos ha regalado los portátiles. Al principio, ya en todos los problemas, pero hemos trasladado hasta los portátiles en la cabina del AVE de Renfe, porque no había transporte en España. Me encanta. De verdad que es una proeza. Todos los ciudadanos nos están ayudando. Y es gracias a los ciudadanos que hemos podido, y a la gente que se salta, en nuestro equipo, decimos no pidas permiso, ya pediremos perdón. Pues enhorabuena. Os tendríeis que dedicar a la política. Gracias de verdad, Andreu.